Bienvenidos al Info 225 de Argentina Channel. Nuestra producción estuvo en la provincia de Entre Ríos con Héctor Bradannini y él mismo nos enseña cómo cargar un reel con multifilamento. Tecco Bull le realizó una nota a Iñaki, una promesa del BMX desde Costanera Norte y hoy vas a poder disfrutarla. Aldo Rivero organiza una salida gratuita a Doncelar el 12 de abril para nivel inicial. Son 50 kilómetros de caminos rurales y parte del recorrido también te lo adelantamos hoy. Pablo Zaraco, como siempre, nos tiene acostumbrados a excelentes producciones. Hoy te presenta Fly Solo Series 4, La Sombra del Volcán Shadow. Y las mejores imágenes del BMX las tenemos acá esta semana, By Park Wales Race Team. Como siempre, los últimos productos y novedades que ingresaron al mercado también las vas a encontrar en Argentina Channel. Bienvenidas a este informativo 225 de Argentina Channel. Hoy te acompañamos con Perla Bentini. Hola Perla. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, estamos en los estudios de Shimano Radio donde estamos en vivo todos los días desde las 10 de la mañana haciendo Rod and Reel y Shimano Ride en shimanoradio.com. Hoy cambiamos un poco el escenario, pero como siempre te presentamos las mejores noticias del mundo outdoor de esta semana. Hay buenas imágenes, hay entrevistas, hay mucha información de lo que está pasando, así que no te lo pierdas. Gracias a todo nuestro equipo que nos acompaña, a Félix Linarria a la cabeza. Mi nombre es Anabella Di Francesco y así comenzamos.